Hola, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Etza Ramírez, soy mexicana y tengo cuatro años viviendo en Atlanta, Georgia, junto con mi esposito Diego. Les voy a contar un poco sobre mí. Empecé mi carrera como modelo hace 14 años. Trabajé en Estrellas del Bicentenario y Tradiciones, lo cual me permitió conocer mi México a profundidad. Viví en Nueva York, Milán, viajé por el mundo, conocí mucha gente, aprendí nuevos idiomas. Y después empecé mi camino como actriz haciendo novelas. Cero drama. Bueno, casi siempre. Ahora me encuentro en una etapa donde estoy descubriendo nuevas pasiones y nuevas habilidades. Lo voy a cortar. Encontré en el ejercicio una manera de calmar mi mente y amar mi cuerpo. Me encanta esta canción. Tengo casi cuatro años siendo vegana y acabo de certificarme como nutrióloga holística. Mientras agregamos, batimos. Decidí hacer este canal para compartir lo que he aprendido en diferentes áreas y que me ha ayudado a estar en la mejor etapa de mi vida. Sí, los adolescentes aquí, Dios santo que... Cada semana encontrarán videos de diferentes temas, pero todos con la finalidad de alcanzar el bienestar emocional, físico y mental. De verdad no sé qué le pasa a mi cerebro, no me alcanza a leer la cámara. Sí, dejo la cámara. No me saques los pies que no toquís. Está dando muchísimo nervio. Pero ya, ya estamos aquí. Suscríbanse. Gracias por verme. Ay, esta canción tengo que cargarla. ¡Suscríbete al canal!